Flaxo Biblioteca extiende su proyecto de descarga de libros a través de códigos QR a nivel internacional. Su difusión en sitios estratégicos permite el libre acceso a recursos y parte de su biblioteca digital Flaxo Andes. En pocos minutos las personas pueden realizar su descarga de manera fácil y gratuita. En esta oportunidad el proyecto ha llegado a varios países de América Latina como Argentina, Biblioteca del Congreso e Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Montegrande. Bolivia, Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. Colombia, Biblioteca de la Universidad Católica de Oriente Río Negro y Biblioteca Regional Oriente del Politécnico Jaime Isaza Cadáver. Finalmente México con la Biblioteca del Instituto Politécnico Nacional. Biblioteca Flaxo, acercando la producción editorial a la comunidad.